¿Cómo se puede llegar a este nivel de redacción? Llegar a este nivel de redacción, a este nivel de compromiso, y no es sólo un tema de agenda, sino varios meses se han trabajado para llegar a suscribir al acta que suscribimos el día de hoy. Diversas palabras que vienen desde diálogo, convenio, acuerdo, esfuerzo, involucramiento, pacto, y finalmente creo que la mejor palabra es la que queda en el título, que es compromiso. Efectivamente, este nivel de difusión hay que traducirla a la gente que está vinculada a los procesos de adquisiciones, a los funcionarios, no sólo de CEDAPAL, sino del Ministerio y de todas las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, de qué es lo que se está suscribiendo aquí en términos simples y en términos más pedagógicos, que puedan entender en qué consiste una práctica ética y transparente. Parte de las cosas importantes que vienen haciendo incluso Capeco, que está en vías de crear su propia comisión de ética interna para trabajar esto, o la reciente creación de esta unidad de anticorrupción en el Ministerio, o el hecho de publicar los proyectos que se van a licitar en el presente año, o que se van a financiar el presente año, creo que todo esto contribuye a dar un marco de la transparencia y el compromiso. Este es un gran inicio, como bien decía Guido, las buenas noticias no son las que aparecen en los titulares, pero creo que nos debe animar a todos nosotros a que este camino debe seguirse de aquí los próximos años, los próximos periodos, porque esa es la forma de garantizar buenos servicios y obviamente mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que ese es el motivo por el cual nos anima a seguir trabajando. Muchas gracias por estar aquí presentes y buenos días. Gracias. Gracias.